Integrantes de la seccional de tránsito y transporte logran la captura de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta transportando 2.000 dosis de estupefacientes. La Policía Nacional incrementa sus acciones contra el narcotráfico, para lo cual se recolecta información de inteligencia, se realiza prevención y actividades operativas. De igual manera se cuenta con controles de puntos estratégicos del departamento. Uno de estos controles se realizó en las últimas horas en el kilómetro 69 Tramo Vial San Alberto La Mata. En este punto fueron detenidos dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de placa NIW-09E, marca Bajat, línea Boxer CT100, color negro modelo 2018. Al momento de registrarlos, los policías les encuentran 2.000 gramos de marihuana. Por lo anterior, fueron capturados en flagrancia George Felizola, 23 años y Oliver Rangel, 18 años, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno, Uri Aguachica, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En lo corrido del año se han capturado 371 personas en el Cesar por el delito de tráfico de estupefacientes. Cada 15 horas es capturada una persona por este delito. Continuaremos con los operativos para alejar este flagelo de los jóvenes cesarenses, afirmó el señor coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante departamento de policía Cesar. Mediante labores de inteligencia en puntos estratégicos del departamento, nuestra seccional de tránsito y transporte en el kilómetro 69, vía que conduce de San Alberto La Mata, logra la captura de dos sujetos, los cuales se trasladaban en una motocicleta color negro. Al momento de registrarse, el vehículo se encuentran 2.000 dosis de marihuana. Por lo anterior fueron capturados dos personas de 23 y 18 años, los cuales han sido dejadas a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Ya con esto se suman 371 capturas por este delito, cada 15 horas es capturada una persona. No se trata de consumidores, sino que estamos afectando la cadena criminal, tanto en distribución como en tráfico directo en cada uno de los municipios. Gracias.